Música Pokémones, listos, ok, partes tú, partes tú Parte, 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 respondes tú, sigue el jinete, terminas tu guía, ok A la puerta de 3, 2, 1 Hablando de Tongo, contigo ya me han tongado dos veces Porque con tu fama hacen lo que le apetecen Tú me puedes tonguear, criticar o humillar Pero eso no me va a quitar el lugar que me pertenece Habla de Tongo, así con el Tongo es estrella No serás alcohólico por negar a la botella Tú eres como Freezer, no te sientas una estrella Te regresan de la muerte pa' que te regrese a ella Si es un alcohólico y te aplazo así como un cuy Porque este ron viene desde los valles del Tuy Estoy haciendo arte, no es un juego, esto es el caos Oye, Rolly Franco es mamahuevo Lo que sí, si no pueden competir contra mi en sí Si quieren más de mi tectico pueden contra mi misil Mi silencio vale más que todas palabras de este gil Si me hablas del alcohólico en frente de Rock Lee Hablan de ron y de botella Que esta princesa, alguien de Perú, lanza la botella Y te la rompo en ella Qué bella, pero mi mente se vuelve y te desintegra Me das la botella y hago un perla negra Rolly Franco es mamahuevo Si Ginete sale campeón, va a Chile y regresa diciendo No pego, nepo, weón No sabe cómo estar al dialecto Esto se trata de ser tú, no un experimento Un experimento, me voy a Chile, soy un poco floro Y si pierdo, vengo y digo, se me escaparon los condoros Tú sabes que yo improviso porque valgo oro Si te sabes todos los idiomas, tu mente es un tesoro Ginete dice que se le escaparon los condoros Pero está feliz del pico porque entró otro pololo Entiéndelo por eso que lo pasa por el pico Y él es otro pituco, terrible cuico Si, terrible cuico, pero que no tiene ciencia El experimentado es que no queda en evidencia Habla de tener la experiencia en evidencia Ahora el experimentado juega con tus experiencias Esa de que juega con mis experiencias Estás experimentando con la mala cabeza Ginete se regresa No puede representarnos alguien que no tiene cabeza Ya, pero esta de la cabeza me la han dicho diez mil veces Encima contestarla dice me apetece Tú sabes compañero, a Chile no le tengo espanto Si yo vivo en el puente nuevo me queda chico puente alto Pero tú no eres un gallo, tú eres un cojudo Te lanzo un hiperrayo y en el fallo yo no dudo Porque tú no eres caballo, más bien que tienes feltudo El tubo de ensayo y tú ensayas en el tubo Hablando del huevo puedo entonar Y detonar los versos que este no me va a aglomerar Hablando del huevo, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Yo creo que fue el huevo, pues chupaste pa' poder pasar Pa' poder pasar, dice que me agrada Pero lamentable no entiende De que dice, de que tiene estilo Pero de tu Pokémon dependes Que digas de puente me ofende Porque carrea en puente primavera Y en puente santanita duerme Si, en puente santanita duerme Porque ahí están los chalecos amarillos Ellos no nos entienden Así que niño, tú sabes que es mi gente Porque el carrero ahora le llaman hasta delincuente Si, me habla de lo simple y como Gil Habla de morbo y de huevo Porque no pueden techniques Yo sería un huevo Recorro el mundo así ¿Acaso no entendiste? Me llamas Togepi Tiempo Entonces está por regular Si, ya está mal Yo tengo que tener alcebo Cuatro cuartos 120 segundos Paso de trama Empieza aquí A responde jinete Ok Código, holgo la mano Por arriba Ey, 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 ey Ok A la cuenta de... Tres, dos, uno Tiempo Pregunta con el Mr. Master Solamente viene pegando Tan solo en el bando Porque tú eres desastre Desastre me sirve Porque para el ser eterno De eterno Solo cagaste Ey Solamente que te canto No lo ni siquiera llega A la mitad de lo que chiste Solo me contaste Conjinete Me lo cogí en un conjinete No sé si la captaste Si la captaste Cómo se siente Mi flow es demasiado diferente Mano arriba a toda la gente Caballo regalado No se le mire el diente Ey, qué improviso Mi rap es potente Voy a viajar todo el continente Soy seis años de experiencia Tu esencia hasta ahora no se siente Ah, se celebre dentro de la rima Y quería alcanzar una cima Decía escaló, escaló, escaló Para arriba Detrás de una colina Solo encuentro otra colina Así que no me jodas de frente Con perspectiva En serio Me cantas solo jinetes Porque este idiota que tiene sus pasos Camina con falsos Y yo con falsetes Tú caminas con los falsetes Pero no pueden llegar Cada vez que la gente me sigue diciendo Finete Por favor ya ponte en tonar Tú sabes hermano Que este rapero Dice que es un insulto Detrás del Machu Picchu Se encuentra el Intipuquio El Intipuquio Solamente me ha dado el Machu Picchu No llega a la mitad de lo que dices De Machu Picchu Tú de Machu Picchu Tengo más nivel Me llama Guayna Picchu Así que no jodas de frente Por eso que ya te gané Si no puede competir Comienes con el Machu Picchu En serio me cantas tú El cajón de San Bocavero Y Boca de Iván Cruz Te trabaste Te trabaste La cagaste Tenías la pizza en la mano Pero la soltaste Ay que ven en serio Eres un desastre Yo conoceré estigma Tú irás a cenar con Gasper Yo me voy con Gasper Tengo plenitud Es uno de la eminencia del Perú Que hecho ya me hablan de populismo Solamente que te griten ellos Pero no voy a ganar por tú Me hablan en serio Que solamente canta Canta Yo he visto como tú temas en YouTube Pero en la movida No trajiste el autotune Y háganme Yo no necesito autotune Porque eso no es ningún problema Mando arriba Porque es natural Todos mis temas No necesito autotune Porque soy el más duro De esta escena A mí no me compares con Duki Son lingüen Mis letras son buenas Hablas de comparaciones Solamente que yo te taladro Ni siquiera llegas como perro ladro Hablas de comparaciones Él se quiere comparar Para aparecer en cuadros Por el cuadro comparativo No sé si entendiste Solamente lo que abro Él entona Yo no entono Pero te mato en tono macabro Tú matas en tono macabro Yo no parezco en cuadro Tú tienes un cuadro apresivo Cada vez que yo esté que hablo Ya me cate el campeonato Espero no te pases de ingrato Bueno DJ Demandado Ya tienes aquí a uno más Pa' que lave tus platos ¡Tiempo! Ok ¿Qué se ponen así de su tercer round? ¿Qué fue? Último round Dos por dos Empiezas tú, Jinete Terminas tú, Kian Demandado Ready Última base Suéltalo Suelta el ritmo Ocho dos Dos por dos Ok Ok Colámonos arriba Ey, ey, ey Ok Último round Dos por dos Y bien Inicia Dice Tres Dos Uno Tiempo 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 Ginetti la tierra maldita No soy profeta en mi tierra No las traje escritas Este ni siquiera es un profeta Si no tiene cabeza Como canta la trompeta Fuerte las palmas para esta final Tenemos una réplica Ok, con las manos de arriba Ok, 4x4 dice 3, 2, 1 Tiempo El salto de toda la gente Porque ni siquiera apoyaba a su referente Ve como te digo Solamente están jodidos sobre este sonido Que soy corrosivo cuando vengo a mi deleite Con réplica se adelantaron tu muerte Porque es que con Wakanda No salva la tigresa del oriente La tigresa del oriente Tengo mi ritmo potente El rapea, si hermano Porque el miedo lo siente Así que niño Tu sabes rapeo con mi gente Raperos no eres bueno Si no te paras de frente Si que me dicen el free Si, si Solamente que yo camino así Es que yo soy Mago Jackson La luna en mis pasos Mientras que mato a Billie Jean Entendiste solo lo que te digo Por eso que te gané el track Solamente tu de arcano tienes smooth Mientras que estás solo yo te gano Pero criminal Yo también puedo ser Mago Jackson Y tengo la actitud Te presento al Perú Mira puta Tú sabes que yo rapeo Y me sale de aquí al momento Yo soy freestyler del barrio Por eso la rimas te la invento Lo que me dicen de frente chiquilla Es solamente que solo su niña Decía Esti idiota que me hubiera arrodillado Pero si de cunclillas Así que no me jodabrada Solamente el jinete bailaba Entonces mira No me presto tu huevada No te presto tu huevada Pero el respeto me faltaba La persona que habla tanto con la boca Es porque en el corazón nunca lleva nada Así que niño Rafeo con mi camarada Michael Jackson bailaba tanto Pero tu viejita quería la entrada Quería la entrada y hablar de la vieja Él ni siquiera tiene esos matices Ni siquiera puede conservar esta que yo tengo Para dar las matices Ay Con la boca yo hablo ¿En serio qué dicen? Un suicida de hablar con la boca Así con el agujero de las cicatrices El agujero de las cicatrices Y yo lo hago con la pasión Soy el jinete sin cabeza Huevo yo hablo con el corazón Y hay mucha gente que me escucha Y me da la razón Porque el hip hop no es el rap Porque el hip hop es conexión Es solamente que gana de pocos millones No puedes hacer nada conmigo en patrones Después de ganar para luego Mañana solamente saca todas mis ecuaciones Es Iron Man dentro de las improvisaciones Porque tienes corazón Pero no tienes tres millones Si, tengo tres millones Peleo en varios lugares Me llaman Iron Man Entrego el corazón Por quienes no son familiares Pero son amigos Porque están puestos para la guerra Yo entregaría el alma Por quienes también le entregan Por el planeta Tierra No por la Tierra Solo tiene dilema Por eso que gano Luego con dilema Tú tienes problemas Tienes mil almas Pero no las quemas Así que te gano hermano Luego solamente que no tiene trasplante Tú querías ser Thanos Pero no es valiente Sigo en los guantes Yo no soy Thanos Soy el titanio Que se mete en tu cráneo Hola, ¿cómo estás, X-Men? Te estoy haciendo daño Tú sabes que rapeo Hermano, ya te gané Raperos, por favor Al rap no le quiten la fe Tenemos otra réplica Oye, nuevamente fuerte en las palmas Porque de acá sale el representante de Perú ¿Ok? De acá sale el representante de Perú ¿No? Demandado Esta es la última señores ¿Ok? Parte su filete ¿Ok? ¿Ok? ¡Con la mano para arriba! ¡Arriba! ¡Ok! Demandado en el beat ¡Tres, dos, uno! ¡Ya, ya! ¡Cada vez que me toquen! ¡Es cuando mi nivel incrementa! ¡Soy el último grado del desierto! ¡Han formado la tormenta! ¡Así que, niño! ¡Mejor tus rimas inventan! ¡Quiero que escuchen bien! ¡Para que me tomen en cuenta! ¿Cómo comparan la bacteria en la paspermia con un germen? ¿Cómo comparan esa mierda que no me conciertes? ¡Yo te he ganado desde domingo pa' viernes! ¿Cómo se llama el programa? ¡El que gana pierde! ¿Pograma? ¿Alguien sabe lo que significa programa? ¡Yo sé que es programa! ¡Letra por letra esto se ama! ¡Tú sabes que yo improviso! ¡Y aquí ya tengo el flow! ¡El jurado quiere que lloren porque esto es el último show! ¡El último show! ¡Solamente que te gano luego que yo te revelo! ¡Oye que sí! Gisela de Alcarce, Roberto Martini, trae golpes al suelo ¡Así que no me jodas de frente ya nego! ¿Me alzan la mano? ¿En serio exagero? ¡Alzame la mano! ¡Copiaba el piso! ¡Que para el rap ni siquiera eres modelo! Yo golpeo el piso Y tú sabes tengo la actitud a full Y compañero, la verdad ya va a salir el sol Y siento adentro un dolor Esto es el nombre de Tupac y de Biggie Skull Y de Biggie Skull El nombre de Kian, de Kike y del otro super yo Yo no rapeo por ellos, rapeo por mi corazón Esa es la diferencia de un robato y verdadero campeón Esto es el nombre de Kike, de Kian el super yo Ese super cuando conociste la fama se perdió Así que niño rapeo, esto es Real Hip Hop El bolsillo no interesa, más pesa mi corazón El bolsillo no interesa, más pesa su corazón Por eso que quería un trasplante que al bailar nunca donó Quería tener un corazón que a su vieja le sirvió Y al momento que lo tuvo Jinete ya se malogró Mira dijo bailar y lo que yo sé es bailar Trucutín, tacatá, triquitrí, tracatá Sabes que improviso hermano y lo hago en el freestyle Peruano de corazón como el hippie, hippie high Como el hippie, hippie high Como el hippie, hippie high Tu peruano y un marciano matándote con rai rai ¿Acaso no entendiste lo que dice mi freestyle? Tu eres un populista, yo la fuerza para andar Tu no eres un populista, tienes la fuerza para andar Eres un rapero que engaña en la campaña como fuerza popular Sabes que yo rapeo hermano y no se trata de insultar Gracias a todos ya me pueden felicitar Es a la inversa, ves como el público Solamente con el público este conversa Porque yo soy la fuerza popular Y él quiere ser popular a la fuerza Es diferente en cosas Me dice porque no piensa Quiere que resuelva la idea Porque no tiene detención grandeza Tienes razón huevón A la fuerza yo quiero ser popular Porque recuerda que la fuerza es a base de la unión Así que niño, no entiendes la condición Tengo que hablar con el público La batalla va a ser en otra nación Última nación Solamente que se te den tierra No llega a la mitad de lo que dicen estas perras No es que yo se jane de coquetas Solo en las opuestas te juro que erran La unión no te asegura una buena tierra Porque Estados Unidos es el causante de guerras Tiempo Fuerte las palmas señores Fuerte las palmas Ahora si se quedan acá parados bien jugados Muy bien De acá sale el campeón De acá se van a representar a Chile Cualquiera de los dos Muy bien Vayan a hacerlo bien Muy bien Están representando a una nación Muy bien A la cuenta de 10 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Quien! ¡Quien! Muchísimas gracias a todos Esto fue Nehuen 2 20, 12 20, 14 20, 20, 20 Es decir 2 30, 20, 20 24 12 20, 20, 20 23 20, 21 22 24